Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos amigos y amigas a un nuevo vídeo del The Division 2 ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Y hoy vamos a aprender cómo desbloquear la especialización del artillero ¿Os apetece? ¡Vamos para allá! Antes que nada, últimas noticias, últimas noticias Mañana tendremos un mantenimiento de dos horas, ¿vale? Por la mañana, que seguramente corregirá algunos errores de los que vamos a hablar ahora Que tienen la investigación de campo para desbloquear al artillero, ¿vale? Mañana, dos horas de mantenimiento En vez de ser tres horas, que es de nueve y media a doce y media, será de nueve y media a doce y media hora española ¿Demasiados enemigos para vosotros? ¡Dejármelo a mí! ¡Os presento a mi amiguita! El otro día ya os dije un poco cómo completarlo Es más, os dejé una guía, pero estaba en inglés esa guía Entonces hoy vamos a repasar algunos aspectos que os pueden dar problemas a la hora de desbloquear el artillero Ya sabéis que el artillero es una nueva especialización Que vino con el último parche de totalmente gratuita para todo el mundo Lo único que si no tienes el Season Pass, vas a tener que hacer la investigación de campo Si tienes el Season Pass, automáticamente ya la tendrás desbloqueada y podrás activarla La investigación de campo, si os fijáis, ahí abajo, a la derecha, pone investigación de campo Y accedemos a ella Y tenemos cinco puntos que completar Cada punto con unos desafíos, ¿vale? En el primer punto, vemos las recompensas que nos dan La recompensa normal es la que recibiréis todo el mundo Y la recompensa Premium solo la recibirán quien tenga el Season Pass Es un poco para que la gente que tenga el Season Pass y ya tenga el artillero Tenga un incentivo para poder hacerlo, ¿vale? Pero si no tenéis el Season Pass, las recompensas Premium no las tendéis Bueno, veamos, primer punto Chinche electrocutada Electrocuta a Chinche dos veces, ¿vale? Antes de derrotarlo en la sede central bancaria Solo se puede completar en dificultad mediana o superioridad, ¿vale? Sede central bancaria, ya sabéis que es una misión del juego Tendréis que repetirla Para ello, venís aquí al mapa Esta es la misión, ¿vale? Le daríais... Podéis hacerlo desde aquí con la G Cambiar la dificultad, ¿veis? Por ejemplo, ponerlo en lo normal Y, ¿veis? La misión ya está reactivada La tendréis que hacer Y antes de llegar al último boss Encontraréis munición de shock, ¿vale? Que es lo que os pide Que la soqueéis, ¿vale? Que la electrocutéis dos veces Se puede electrocutar también a algunos enemigos Destrozando paneles que tiene detrás Pero en este caso Si os fijáis Antes de llegar al jefe En el atrio ¿Vale? Os fijáis que en el suelo tenéis munición de shock Pues directamente Se la ponéis a la pistola Por ejemplo, cambiéis de arma Se la ponéis a la pistola Y cuando salga el jefe ¿Vale? Pum, pum, pum ¿Vale? En el último jefe Pum, pum, pum Le disparáis una vez Pum, lo electrocutáis Otra vez, pam Otra vez Le electrocutáis Le podéis electrocutar más veces No pasa nada ¿Vale? Para el logro Y ya habríais completado La primera parte del objetivo ¿Ok? Recordad Es el primer jefe El último jefe De sede central bancaria Y encontraréis munición De electrocuto De electrocuto De electrocuto Antes de llegar En el atrium Luego Francotirador del centro este Para esta Para este desafío Vamos a tener que tener La especialización activa De francotirador Es muy importante Activarla Venir aquí Y le decís Con la F A activar Para que la tengáis Activada Dame mi rifle De calibre 50 Por favor Así Activamos Sin ningún coste Ya sabéis Todas las especializaciones Simplemente Venimos aquí Y un pedazo De arma que ya os pillado El calibre 50 Se viene de paseo Compadir Vale Pues para este Para la siguiente parte Tenemos que capturar Todos los puestos de control Del centro oeste ¿Vale? Ya sabéis que El centro oeste Es de la izquierda Con la especialización De francotirador activa Muy importante Tener la especialización Y que Los Los puntos de control ¿Vale? Los puestos de control No estén En verde ¿Vale? Tienen que estar Ya sabéis Que tienen que estar En rojo ¿Vale? En principio Ya sabéis que Esto va cambiando Podríais Hacer uno Luego hacer el otro Y el verde Y el verde Pues esperará Otra sesión A que en principio Lo conquistara ¿Vale? Tiene que estar En rojo Como estos otros dos Simplemente Hay que conquistarlos O sea Capturarlos ¿Vale? No hay que subir De nivel Subirlos de nivel Ni nada Simplemente capturarlos Con la especialización De francotirador Ya está ¿Vale? Usando el arma En que queráis Pero teniendo La especialización activa Muy importante ¿Vale? Fijaros que aquí Os dice Que solo tenéis que pillar El fin del mundo Y callejón tóxico Cuando os vais al mapa ¿Vale? Fijaros que si os ponéis Encima de cual De Del punto de control Te dice los nombres ¿Vale? ¿Os fijáis? ¿Os fijáis? Pues tenéis que coger Justo estos puntos Mira Aquí al lado Donde hemos activado Esta misión ¿Vale? En este cuadrado Aquí arriba Está el callejón tóxico Que es uno de los que os pide ¿Vale? Y el fin del mundo Que estaba aquí Muy bien Y el fin del mundo ¿Vale? Solo nos pide Que capturemos estos dos Que veis que van a estar en rojo Pues iríamos Como estamos Con cualquier arma Los capturaríamos Y listo Siguiente parte Completada Luego Artillería montada Derrota enemigos Con el arma montada Que está en la misión De Hotel Gran Washington ¿Vale? Y solo se puede hacer también En nivel Dificultad normal O superior ¿Vale? O sea que en principio Es normal Y no tenéis ningún problema ¿Qué pasa? Que con esta misión Vais a tener que repetir Ese trozo Unas cuantas veces ¿Vale? Fijaros en la imagen Que estáis viendo Antes había un bug Que si teníais Algunas habilidades activas No os contaba Pero ahora ya está Lo solucionado Tenéis que coger La metalleta montada Por eso es mejor Hacerlo en normal Tú, tú, tú Matáis a los enemigos Como normalmente son 20 Y no tendréis bastante Os dejáis matar Antes de matar Al último enemigo Y así os volverá A cargar el punto de control Antes de llegar A la metalladora Y podréis volver a matar ¿Vale? O sea El truco es Matar todos los enemigos Menos uno Que ese enemigo Os mate Y así reiniciéis Ese punto de control Para poder volver a coger La metalleta Hasta completar los 20 Así de sencillo ¿Vale? Luego tenemos rescate del tirador Que simplemente tienes que Completar actividades De ejecución De ejecución pública ¿Verdad? Usando solo rifles De francotirador Muy fácil Porque ya sabéis Que por todo el mapa Tenemos ejecuciones públicas ¿Verdad? Que por ahí te vas encontrando Y te dice Oh, ejecución pública ¿Veis que están marcadas Con este símbolo? ¿Lo veis? Pues simplemente Lo tenéis que hacer Esta vez sí que sí Usando solo rifles De francotirador ¿Vale? Hay que aguantar Unos cuantos enemigos Además ahora lo han arreglado Y los NPCs te ayudan Es más fácil ¿Vale? O sea que simplemente Vais por el mundo ¿Veis? Vais completando Estas ejecuciones públicas Con el rifle francotirador Y enseguida Lo tendréis completado Es de las más fáciles Lo que pasa es que Tendréis que hacer 5 Aparte Cuando hagáis ejecuciones públicas Puede ser que muchas veces Os den objetivos valiosos ¿Vale? Que si queréis también Los podéis hacer O sea que vais a tener Entretenimiento Para rato Con eso Completaréis Conseguiréis una caja ¿Vale? Y una esto Una caja para Una caja de ropa Y la Y la Esto ¿Vale? El movimiento El emoticono De ¡Uuuu! Todo fuerte Luego Dos ¿Vale? En este Conseguiréis Un diseño De un De una pechera Y los que tienen El El season pass Conseguirán Dos pinturas ¿Vale? En los siguientes objetivos Como para 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 tenerlo Tienes que hacer primero No me lo pone aquí Pero yo si que lo tengo aquí ¿Vale? No os preocupéis En el segundo Lo que vais a tener que hacer Ahora os voy a comentar Directamente Los que son más complicados Los que pienso que podéis tener problemas Porque hay algunos que se repiten Como Completa todos los Todos los puntos de control De la zona sur ¿Vale? Pero esta vez En vez de con el Con la especialización De francotirador Con la especialización De superviviente Y os dice Cuáles dos son los puntos de control Que tenéis que hacer O sea Todo eso ya no tiene dificultad ¿Vale? En el dos También Hay uno Que es matar A A Kelly Hace Prenderlo en llamas Tres veces Eso también El último jefe ¿Vale? No tiene mucha complicación De El Museo del Del espacio Y Antes de llegar ¿Vale? Mirad la foto Tenéis una caja Con munición incendiaria Hacéis lo mismo Que hemos hecho en el otro ¿Vale? Cambiáis a la pistola Por ejemplo Cogéis la munición Y en el último jefe Cuando salga Kelly ¡Pum! Le quemáis ¡Pum! Otra vez le quemáis ¡Pum! Otra vez Así hasta tres veces Mirad que eso es complete Y ya lo tendréis También completado ¿Vale? No tiene ninguna Dificultad Igual que Los siguientes Que es Matar A unos cuantos enemigos Paralizados en espuma Para eso Vais a tener que usar El lanzador químico ¿Vale? Y ponerle este Esta variante química Esta ¿Vale? ¡Pum! La de la espuma Una vez lo tengáis así detenido ¿Veis que se quedan así? ¿Vale? Podéis hacerlo en grupos ¿Vale? No hace falta que solo sea uno Si veis unos cuantos enemigos Juntos Pues le tenéis esto ¡Pum! Lo matáis Así hasta unos cuantos No sé si son Veinte o treinta enemigos Los que sean Que completéis el objetivo ¿Vale? Tenéis que usar este lanzador químico Si tenéis el pase premium El season pass Y ya tenéis la artillería Podéis usar la granada nueva ¿Vale? La granada de espuma También serviría en principio Pero lo mejor El lanzador químico Para completar Esa investigación ¿Vale? Luego hay otro que nos pide Que completemos ¿Vale? Estamos hablando aún en el dos En el punto dos Que matemos Solo con escopeta Y que hagamos puestos de propaganda ¿Vale? También que hagamos cinco Como veis Se repite Las tareas se repiten En uno nos hacía hacer Ayudar a los civiles Con un francotirador Aquí nos hace hacer Propaganda Con escopeta ¿Vale? La propaganda Son estos círculos ¿Veis? Que sale con un Con un altavoz ¿Vale? Transmisión de propaganda Es acabar esa actividad Solo con escopeta Cinco veces Y ya está Ya tendréis la segunda fase También completada ¿Vale? De la investigación Súper fácil Aquí os llevaríais lo que os he dicho Ya tercera fase Donde conseguiréis otra caja de ropa Porque se come mucho la cabeza Con el huevo Tiene ahí a gente trabajando Para las recompensas ¡Guau! ¿Qué les ponemos a esta peña Para las recompensas? ¡Guau! Una caja Y luego Y luego Otra caja Ese vamos Ese cobra triple Este año ¿Vale? Y los recompensas premium Conseguiremos una pintura Porque también ¡Uuuh! Y a los del season pass Que se han gastado una pasta ¿Qué le damos? Una pintura Una pintura Bueno Pues en los objetivos Del punto 3 Pasa lo mismo ¿Vale? Que en el primero ¿Vale? Lo que hay que hacer Es romper El casco Del sargento Weights ¿Vale? Antes ¿Vale? Es importante Antes de matarlo En la misión Museo Viewpoint ¿Ok? Por cierto Un momento La misión Museo Viewpoint Está aquí La derecha Aquí ¿Veis? Museo Viewpoint Pero en principio No tiene ninguna dificultad Por ejemplo Antes nos hacían ir Al museo de historia De aeroespacial ¿Verdad? Pues es aquí Museo de Air and Space ¿Vale? También nos hacían ir Al Hotel Grand Washington Pues es aquí arriba Son las misiones principales Donde nos van a hacer ir O sea que en principio No tienen pérdidas Simplemente os tenéis que fijar En estos símbolos ¿Vale? Y Lo tendríais Localizado La que os interese Igual que los puntos de control Que poniéndose encima Os dice el nombre ¿Vale? Vale Pues perfecto Justo Matando al último jefe Rompiéndole el casco Antes de matarlo En Viewpoint Conseguiréis la primera tarea De la investigación de campo 3 ¿Vale? Eso es en la primera tarea No tiene ninguna dificultad Y también hay que hacerlo Normal O más dificultad ¿Vale? Ahora Nos va a hacer Capturar todos los puntos de control ¿Vale? Si se repite Es que tampoco se han comido mucho Para las tareas ¿Vale? Es hacer lo mismo Pero con distintos A distintos jefes Distintas cosas O a distintos puntos de control Con distintas especializaciones En este caso Es con la especialización Demolición ¿Vale? Del lanzar granadas Conquistar todos los puntos de control Del downtown este ¿Vale? Y del triángulo federal También os dirá Que dos Que puntos de control Capturar con el nombre O sea que muy fácil ¿Vale? También tenéis que matar enemigos Con confusión En la tercera tarea Este es un poco Más lioso Pero hay un punto Hay una misión Miradlo aquí El dibujo Que si os vais Al principio De Hotel Grand Washington ¿Vale? Que yo os lo digo Por si acaso Para que no tengáis ninguna duda Donde están ¿Vale? Siempre que hablemos de una misión Hotel Grand Washington Con Starkey Y en el principio Hay unas hienas Que salen Y les podéis dar A la mochila De su compañero Entonces les crea confusión A todos Entonces los matáis También los podéis hacer Con las que encontráis por ahí Los que Te suelen venir a pegar a Melee Si le pegáis en la mochila Cuando están en grupo Que aún no van a por vosotros Que están andando en grupo También creáis confusión ¿Vale? A los enemigos Y podríais Pues los matáis Tenéis que matar A unos cuantos enemigos Con confusión ¿Vale? Ahí os dice el número ¿Vale? 20 tendrás que sea Y ya lo habéis completado También ya sabéis Que si tenéis la artillería Porque tenéis el Season Pass Desactivado Comprado Tenéis una cosa Que se llama el Grito Banshee Que es este ¿Vale? Que lo que hace también Es crear confusión A los enemigos Es más fácil ¿Vale? Sería más fácil completarlo Eso sí Ah, trucazo Ah Pero ya habéis visto Que si no Ninguna complicación ¿Vale? O las bolsas de los enemigos Hotel Grand Washington En el principio de la misión Pum pum Le rompéis las bolsas A los que salen corriendo Los matáis Tu 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 Reinicáis la misión Tu 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 Así Es súper fácil ¿Vale? Perfecto Siguiente punto Que nos va a hacer Eh Ya sabéis En la otra que nos hacía hacer Pillar puntos de propaganda Con la escopeta Pues en esta nos va a hacer Usar un subfusil ¿Vale? Ya sabéis que cada categoría de arma Es un tipo Y lo pone ahí arriba Subfusil Metrayedoras ligeras ¿Vale? Y todo esto Pues un subfusil El que queráis ¿Vale? Y tenéis que pillar convois Enemigos ¿Vale? No sé por qué no me saca el mapa Se ha rayado el juego Que raro ¿Verdad? No me sacaba el mapa Le he dado como 250 veces Y los convois Si no me equivoco Deben ser estos ¿Vale? Los de las cajas ¿Vale? Convoy de recursos Es estos ¿Vale? Yo digo que creo Pero sé que es esto ¿Vale? Convoy de recursos Pues tenéis que hacer estos Convois de recursos 5 también ¿Veis? Estos todos los que tienen esta caja Completarlas Que es matar a unos amigos Que llevan las cajas Y luego coger las cajas Súper fácil Con metralletas Súper fácil también Y así ya tendréis hecha La siguiente investigación ¿Vale? Ya tendréis la investigación Q3 Hecha Perdón Y ahora ya nos vamos a 4 Ya estamos a punto de acabar Que en la 4 Os van a dar una receta Para una metralleta ligera Y el Si tenéis el Season Pass ¿Vale? El emoticono De lanzando puños ¿Vale? Aparte una pinturita Para la ropa Que estáis viendo ahí ¿Vale? Que es como un camuflaje Eh... Uy, spoiler En el 4 Pues lo mismo Que en el 3 Y que en el 2 Y que en el 1 ¿Vale? Pero con distintos Objetivos Por ejemplo El jefe Que nos hacen matar Es el jefe General Rayway ¿Vale? Que es del Capitolio De la fortaleza Esto ya se ha complicado un poco Y simplemente te dice Que lo mates Sin usar kits de armadura Eso es fácil ¿No? Ya sabéis que la curación Aquí es el kit de armadura Pues es matar Al último jefe ¿Vale? En principio Bueno Al general Rayway Ya lo sabéis Eh... Del... Eso Del Capitolio De la fortaleza del Capitolio Que está aquí a la derecha Ya lo sabéis El Capitolio ¿Vale? Tendréis que hacer esta fortaleza Y al general Rayway Matarlo Sin gastar Kits de armadura ¿Vale? Hacer el... Sin hacer el kit Am... Gastar... Hacer... Completarla Sin hacer el kit de armadura Y ya está Luego En el siguiente Nos hace que matemos A... Cinco enemigos En el mundo abierto ¿Vale? Es un poco ya distinto este Por el mundo abierto De enemigos De los blindados ¿Vale? No los que son Tochos tochos Sino Mirad estos Son esos que se tumban Y que solo tienen armadura En la parte de arriba O suenan Y que tienen Y se pueden disparar así Ta 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 Desde cobertura Ta 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 Pero que a partir del pecho Para abajo Ya no tienen armadura ¿Vale? Lo sabéis cuáles son ¿No? Esos que se tumban y tal No los tochos Tochos con gadlins No, no, no Los intermedios Y sobre todo salen En los jefes En los hijos verdaderos ¿Vale? Los hijos verdaderos Suelen tener Ese tipo de arquetipo ¿Vale? En sus filas Entonces tenéis que matar Si no equivoco A cinco de esos ¿Vale? Muy fácil En el mundo abierto Eso sí Tiene que ser en el mundo abierto Luego Nos hacen que matemos Enemigos Que estén marcados Con pulso Unos Cualquier enemigo Pero que esté marcado Con pulso Unos cuantos ¿Vale? También Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Treinta O por ahí Cuarenta, cincuenta Los que sean ¿Vale? Tenéis que venir aquí ¿Vale? Y ponemos el pulso El escáner de pulsos ¿Vale? Y matarlos cuando estén marcados Una vez Lanzáis el escáner Los marcas Entonces ya los matáis Así hasta que completéis el desquil Los que hagan falta ¿Vale? Y ahora Como en todos los otros En esta ocasión Nos va a hacer usar Un rifle de asalto ¿Vale? Para completar Los controles de territorio ¿Vale? Ya hemos hecho propaganda Ya hemos hecho de estos ¿No? En cada desafío Pues ahora vamos a hacer Controles de territorio Que son estos Que salen con las escopetas ¿Veis así? ¿Vale? Cruzadas Esos son controles de territorio Pues vamos a tener que completar Cinco controles de territorio Solo con rifles de asalto ¿Vale? Solo con ese tipo de armas ¿Vale? Nos están haciendo usar un poco Todas las armas Como veis Bueno, se han complicado muchísimo Se han comido la olla Para hacer los desafíos Increíbles Y con eso Y con eso Es el último desafío Ya tendréis La parte cuarto Completada Yeah ¿Ok? Ya solo os falta La cinco Que la cinco Os va a desbloquear La recompensa importante El artillero Al fin Para que podáis usarlo Nueva especialización Totalmente gratuita Aparte A los que tengáis ese empass Os dará esa apariencia Que es así un poco más moderna ¿Vale? Os fijáis que tiene un brazo Súper protegido Como casi fuera biónico ¿Vale? Es a lo mejor lo más interesante De todo ¿Y qué nos van a pedir en el cinco? Pues en este Aún hay un pequeño bug Si no me equivoco O sea que es importante Porque os va a hacer destrozar La armadura Del jefe basilisco Completamente Todas Pero hay un bug visual Que tú A lo mejor le rompes el pez Fijaros las armaduras que son ¿Vale? Son todas esas Este jefe se encuentra En la isla Roswell En el Antes del final Ahí ¿Vale? Antes del final Acordaros que me encanta este jefe Antes de llegar al final De la isla Roswell Sale este jefe Y Le tenéis que destruir Todas las partes de la armadura Lo que pasa es que hay Algunos bugs visuales Que si tú le rompes A lo mejor Esta parte O esta parte Bueno Ya parece que las partes De las piernas No estén Mi recomendación Usar pistola Para no matarlo Por si acaso Con cuidado Y rompiéndole todas las partes Aunque parezca que alguna parte Ya esté rota Si vosotros no la habéis disparado Para romperla En principio No está rota ¿Vale? O sea que tenéis que desnudar Al basilisco completamente Y como hay un bug visual Que esperemos Que solucionen mañana Porque mañana Hay Hay Parche Bueno Hay una pequeña mantenimiento De dos horas Yo espero que eso Lo esté mañana solucionado Con el mantenimiento Entonces no os preocupéis ¿Vale? Pero por si acaso os pasa Eso es un bug visual Tenéis que romperle Vosotros manualmente Todas las Protecciones ¿Vale? Va que ya queda poco Estáis a punto de conseguir Vuestra super artillera Yeah Ahora nos pide Ah por cierto Espera que no os lo he enseñado La isla Roosevelt Está aquí a la izquierda ¿Vale? Es aquí donde está este jefe ¿Vale? En la isla Roosevelt En... Casi al final ¿Vale? La podéis repetir en normal La falta que os compliquéis la vida Para hacer los desafíos ¿Vale? Vale Ahora En el... En el siguiente desafío Nos va a pedir Que usemos también El arma Un arma montada Ya sabéis Las metrallitas Como hemos usado En la primera parte De la primera investigación Bueno pues Hay que hacerlo En la misma isla ¿Vale? O sea que aquí Es la primera vez Que vais a poder hacer Los desafíos En el mismo sitio Porque tenéis que matar enemigos Con la metralladora montada En la isla Roosevelt Que ya veréis Que hay ciertos puntos Donde os encontráis Varias metralladoras montadas Vais cogiendo Matéis a los enemigos Paséis a la otra Matéis a los enemigos Que por lo que sea No es suficiente Os dejáis matar Con el último enemigo Que quede ahí Y os volverá Al punto de control anterior Que tampoco Es muy lejos ¿Vale? Vale Siguiente Tenemos que completar Puntos de control Directamente Ahora si ya no quedan Actividades ¿Vale? Entonces quieren que completemos Puntos de control Que ya sabéis Que son cualquier bandera De estas ¿Vale? La que queráis La que os sea más fácil ¿Vale? La que se encanta La broma No, la que queráis En serio Y está súper cerca Tenéis que hacerlos Los puntos de control Solo con Ametralladoras ligeras ¿Entendéis? Esta vez la actividad Es con ametralladoras ligeras Y Última 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 Gal mata Gal mata a enemigos Con ametralladoras montadas En el mundo abierto Que casualmente La mejor manera De hacerlo ¿Vale? Es hacerlo también En puntos de control ¿Vale? Ya sabéis que hay algunos puntos de control Que tienen ametralladoras montadas ¿Vale? Haríais lo que es La primera parte Que los enemigos Están en su zona Entonces Están defendiendo Pero ya sabéis que la segunda parte Es que os empiezan a venir enemigos A intentaros quitar el punto de control ¿No? Pues llegáis al punto de control Limpiáis Os ponéis en la ametralladora montada Y ¿Vale? A completarlo A matarlo Y ya está Ahora mismo Hay muchos que tienen Ametralladoras montadas ¿Vale? Si queréis comentar en los comentarios Como siempre Oye pues A mí no me gusta hacerlo en este punto de control Lo he encontrado más fácil Hacer esto de esta manera Siempre ¿Vale? Igual que en el Discord En la descripción del vídeo Tenemos el Discord Para que compartáis vuestras builds Y hagáis comunidad Y lo paséis genial ¿Vale? Pues lo mismo para esto Si encontráis algún punto de control Que os sea favorecedor para eso Pues me lo Lo hacéis a ver en el comentario Para que lo sepan Pero simplemente tenéis que hacer eso ¿Vale? Pillar un punto de control Que tenga una Un metralladora montada Y matar enemigos ¿Vale? En el mundo abierto Y con eso Ahora sí que sí Habréis completado La investigación de campo Y desbloqueada Vuestra especialización De artillero Enhorabuena A gentitos Hay quien lo vería excesivo Yo lo llamo Adaptarse a las circunstancias Ya estáis preparados Para la batalla Espero que os haya gustado el vídeo Y que lo paséis genial Siempre No olvidéis suscribiros Dejad un buen like Para más Y nos vemos en los próximos Nos vemos en las próximas aventuras Juntitos Muchas gracias por estar ahí Compartir Que se agradece Un abrazo muy fuerte A gentitos I'm the little one Better run for your life Never lose fire No olvidéis ¡Gracias!